Hola, ¿cómo estás? Se habla Marimelda Cardona de MarimeldaCardona.com Hoy vamos a hablar, estábamos hablando, estoy gorda, me abandoné, estoy gorda porque yo soy una mala persona, porque no me quiero, porque no me valoro y entonces estoy gorda porque cometí un pecado y la raíz de la culpa es el pecado, entonces estoy cometiendo un pecado y como yo estoy cometiendo un pecado, entonces yo soy mala persona, entonces yo estoy gorda porque soy mala persona y ayer me quedé pensando yo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Estoy en incertidumbre, hoy estoy en incertidumbre. Gracias. Hoy estoy en incertidumbre, Vanessa, porque es que mira el programa como está complicado, entonces es que yo tengo la culpa de que yo estoy gorda y yo estoy gorda y mi cuerpo está gordo porque yo me estoy castigando y como yo me estoy castigando, entonces tengo culpa y la culpa es porque yo soy mala persona. Entonces, hoy me vine ya y me quedé pensando, bueno, entonces, ¿cuál es la lucha? La lucha es que como yo soy mala persona, no me merezco ser bella, ser hermosa, ser delgada, ser bonita, ser saludable y voy a poner la gordura no como un defecto sino como enfermedad porque entonces así me quedo como, me libero un poquito de la carga que estoy llevando. O sea, que si usted es gorda, usted es mala, la estoy matando. O sea, me estoy volviendo muy cruel y entonces me estoy castigando y me estoy dando una pela. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cómo yo quiero entonces ser buena persona? Bueno, ¿cómo yo quiero, cómo yo soy entonces buena persona? Hoy vamos a hablar porque hoy estoy en la perfecta incertidumbre. Eso es lo que quiero trabajar hoy. Tengo la incertidumbre. Y habíamos hablado, yo quería traer un circuito, digamos que esto es, perdón, esto es una memoria de una computadora. Quería traerla para que podamos entender cómo funciona nuestro cerebro desde la perspectiva de un programa, esto es. Y también traje aquí, porque yo ya encontré las llaves, ¿sí? Yo encontré... Encontré las llaves. Bueno, entonces, yo ya encontré las llaves para salirme de la cárcel del cuerpo gordo. Entonces, yo ya dije, bueno, listo, ya encontré la llave. La llave para salirme de este cuerpo gordo es que yo quiero ser buena persona. Pero hoy me surgió una dualidad, porque entonces... Ok. Entonces, tengo una dualidad, porque entonces o soy buena persona o soy mala persona. Pero entonces, si actúo con el programa de que yo soy buena persona, entonces, todo lo que me coma, todo lo que haga... Mi papá, él cree que no lo oyen. Es que él quiere estar aquí. Espérenme, yo lo voy a colocar aquí, más lejitos. Papá, ¿aquí está bien? ¿Me escucha? Sí, la estoy escuchando. ¿Y me ve ahí? Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, bueno, listo. Lo que pasa es que, como... Tengo a mi papi acá, que es ya uno de mis... De mis seguidores. Listo, entonces... Vamos a... Sí, me gusta estar como vení. Bueno. Tengo a mi papá aquí. Entonces, vamos a hablar de lo siguiente. Tengo la llave para hacer, para, digamos, salirme de la cárcel de este cuerpo gordo que tengo. Y la llave es el merecimiento. Listo. Vamos a hablar de eso hoy. Pero la llave tiene muchas claves. Y cada uno de ustedes tiene una clave diferente. Todas estas son claves para las llaves. ¿Sí? Cada... Cada llave tiene una clave diferente. Entonces, yo no puedo decir que la llave mía te sirve, Vanessa, o que la llave mía te sirve, Lupita, o mi llave te sirve, Inés. Inés, yo no, yo, tú ya ves, solamente las tienes tú. Tu ADN es único y repetible. Tu retina de este ojo es único y repetible. Entonces, voy a tratar de... ¿Quieres entrar en tu broadcast? ¿Qué hago? ¿Ya, Vanessa? ¿Ya, Vanessa? Yo creo que sí. Invite, 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 Invite. Ok. Yo creo que ADN, ADN. Listo. Entonces, yo quiero. Ya encontré la llave para salirme de la cárcel. Mi cuerpo está gordo. Y es como una cárcel donde yo estoy atrapada y yo estoy encerrada. ¿Por qué? Porque yo tengo un programa, tengo un sistema en mi cerebro que es un sistema de culpa. Es un sistema de castigo. Listo. Hasta ahí. Eso fue lo que vimos ayer. Entonces, hoy traje la llave, pero cada llave tiene unas claves. Y estas son las diferentes claves que tiene cada uno. Y hay diferentes formas de las llaves. Entonces, vamos hoy a empezar a consolidar esta información. Listo. Voy a dejar esto acá. Ayúdenme a compartir el video. Ayúdenme a compartir el video, por favor. Vani, hola, Vanessa. ¿Cómo estás? Te luce el rojo. Gracias, Vani. Compartir. Compartir. Hola, Barbie. Hola, John. Abby. Rosa Aguilar. Hola, Rosa. ¿Cómo estás? Bueno. Bueno, entonces, estamos en la semana número 5 y hoy vamos a ver que la llave, la llave, ¿dónde están las llaves? Hoy no voy a decir groserías. Hola, Barbie. ¿Cómo estás? Qué gusto. Miren la llave para salirme de la cárcel de la gordura. Ay, esa me gusta, ese título. La llave para salirme de la cárcel de la gordura es el merecimiento. Listo. Entonces, ayer, yo, Marinelda, acepto y digo lo siguiente. Yo dije, si yo soy mala persona, como yo soy mala persona, no cuido mi cuerpo. Pero entonces, quedé con un programa que ese programa no me va a servir y le voy a decir por qué. Entonces, aquí estoy yo. Yo soy. ¿Sí? Aquí estoy yo. Yo soy. Vanessa, yo soy. Y Vanessa, por favor, no sé si estás escribiendo. Ay, que pesar de mi papá se le cayó el sistema. Gracias, Barbie. Mi papá no sabe manejar este sistema y quiere estar en el video. Déjenme un segundito y me perdonan. ¿Qué es que? A ver si de pronto. Le mando esto. Vamos a ver. Vamos a ver si lo ve. Bueno. Vamos a ver. Entonces, resulta, ¿ustedes cuántas María Inmeldas ven aquí? ¿Una o dos? ¿Quién me ayuda? ¿Con quién trabajo? Es que necesito trabajar con alguien. Necesito que me digan y si no me voy a quedar mirándome acá a mi cabello. Listo. ¿Cuántas personas ven ustedes aquí en la pantalla? ¿Cuántas personas ven? ¿A cuántas María Inmeldas ven? ¿Una? Correcto. Listo. Vamos a partir de ahí. Ven, una. Quiere decir que yo soy una. ¿Sí? Una. Exactamente, Vanessa. Pero resulta que ayer habíamos hablado que nuestro cerebro era binario y entonces binario es cero o uno y que ese era el lenguaje con que trabajaban las computadoras. Hay un circuito, todas las computadoras, todos los programas trabajan en un sistema cero o uno. Entonces, si es cero, es una respuesta. Si es uno, es otra respuesta. Hasta ahí lo pueden comprender, ¿cierto? Inclusive, aquí en el libro tengo una imagen para que ustedes más o menos tengan una idea. Mira, nuestro cerebro o nosotros somos un programa, ¿sí? Y este programa es binario, ceros o unos, ceros o unos, porque si no, no existiríamos. Hasta ahí lo entienden, ¿cierto? Es muy importante que veas lo siguiente y te lo voy a leer. Esto está en esta página que dice, tu mente es un simple procesador. Piensa con el corazón. Lo voy a leer. Dice. Listo, dice. Ya vimos en el capítulo anterior que tu cerebro está compuesto por dos partes, una física y otra no física. La parte física son las redes neuronales o cableado o es algo tangible. Entonces, el cerebro está compuesto por una parte física que es como un cableado, unas neuronas y es como parecido a un programa de una computadora. Listo. Ahí en ese programa, voy a traer agua porque no sé qué me tiene la voz así como toda maluca. Ando con la voz. Ok. Dice. Ya vimos, perdón, voy a volver a leer porque me pierdo en lo que estoy haciendo. Tu mente es un simple procesador. Tu mente es esto, es un programa. Piensa, piensa con el corazón. Ya vimos en el capítulo anterior que tu cerebro está compuesto de dos partes. Una física son las redes neuronas o cableado o cableado y es algo tangible. Este, aquí dentro del cerebro hay unos programas que son tangibles. La otra parte no física es la mente, es decir, un simple procesador donde están los pensamientos y las emociones que se conectan con el corazón. Entonces, lo que yo pienso genera a través de mis palabras una emoción y la emoción, entonces, es la que empieza a crear. Es muy importante que comprendas este concepto para entrar a explicarte la conexión entre mente y corazón. Por eso yo les preguntaba, ¿cuántas personas ven aquí? Ven una, sí o no. Yo veo una. Pero inmediatamente veo una, empieza la dualidad. Mente, corazón. Mente, corazón. Ya me dividí, ya me dividí. Yo soy mente, yo soy corazón. Yo soy tangible y yo soy intangible. Yo soy luz y yo soy oscuridad. Yo soy blanco y yo soy negro. Yo soy buena persona y yo soy mala persona. Entonces, hola Diego, ¿cómo estás? Hola Débora, hola Paco López Martínez, ¿cómo estás? Entonces, yo soy, yo soy una sola persona, que es la que ustedes ven aquí, porque ustedes no ven lo intangible en mí. Ustedes ven solamente, ¿qué ven ustedes en este momento? ¿Ven lo espiritual o lo material? ¿Qué ven ustedes en mí? ¿Lo material? ¿O lo que yo estoy pensando? ¿Ustedes qué ven en mí? ¿Esto que estoy palpando? ¿Ustedes ven mis pensamientos? ¿Quién ve mis pensamientos? Mira, tú ves lo que yo te muestro, y esto está al revés. Ya, ya, ya no me enredo, ya no me enredo. Mira, yo soy una sola persona. Bueno, Marcela Cardona, Maribel Arcos, ¿cuántas personas ven? Una sola. María Imelda es una sola persona. ¿Ustedes qué ven? ¿Ven mi físico o ven mis pensamientos? Si no me contesta, no, mentira, no. No voy a ser así. Lo que pasa es que yo sé que hay muchas personas que no pueden escribir, y yo tengo que asumir y dar un espacio para que me contesten, y si no, yo misma me voy a contestar para que hagamos esto de una manera más rápida y pueda terminar el contenido y el tema. Al final voy a leer todo lo que me van escribiendo, pero si me van escribiendo... Ay, es que esa Vanessa es muy inteligente. Lo que pasa es que me gusta que Vanessa me escriba. Eso es todo, Vane. Una, exactamente, Barney. Es una. Listo. Vamos por partes. Voy a preguntar porque de la única manera que mi cerebro aprende es con preguntas y respuestas, y la respuesta me la das tú. Ahora, si la puedes escribir, bien. Si no la puedes escribir, yo me voy a contestar al final, pero tengo que trabajar esta parte. Listo. Hoy vamos a trabajar merecimiento. Ya tengo la llave para salir de la cárcel. Yo merezco porque soy una buena persona. La llave para salirme de la cárcel, de la gordura, es el merecimiento. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas personas están viendo acá? Yo soy una sola persona. Pero una sola persona está dividida en mente y está dividida en corazón. Una sola persona tiene algo tangible y algo intangible. Tiene luz y tiene oscuridad. Tiene blanco y tiene negro. Tiene, ¿cuál es la otra palabra? Yo pienso, pero no me ves los pensamientos, Vanessa. Tú piensas, pero no te veo los pensamientos. Yo te veo los pensamientos cuando los puedes escribir y materializar en una hoja, con un lapicero. Por eso es tan importante que escriban. Y entonces, aquí ya ustedes empezaron a ver lo material. Entonces, yo soy pensamiento y soy materia. Yo soy espíritu y soy materia. Entonces, yo soy buena. Yo soy buena y soy mala a la vez. Pero entonces, ¿qué hago? Porque entonces si me quedo y digo, ay, ya encontré. Entonces, yo voy a ser buena persona. Entonces, a los alcohólicos no les voy a volver a hablar. A los que comen carne no les voy a volver a hablar. Solamente les voy a hablar a los que comen lechuga, a los que van a la misa, a los que rezan. Yo ya no peco y yo ya me volví. Mejor dicho, que me he hecho la bendición por todo. Porque yo ya soy una buena persona. Y yo no voy a volver a pecar. Y cuando hago algo que creo que es malo, vuelvo y me aculpo. Porque yo estoy catalogando qué es bueno y qué es malo. Y yo dije, yo merezco porque soy buena persona. Sí, ven, no sé si me gustaría que me dijeras si lo pudiste comprender. Quiere decir que yo estoy condicionando el merecimiento y estoy partiendo de una premisa equivocada. ¿Lo vieron? ¿Lo viste, Vanessa? Yo merezco porque soy buena persona. Entonces, el día que yo me doy cuenta que no soy buena persona, entonces ese día me doy pao, pao. Inmediatamente mi cuerpo vuelve y rebota. Ahí está el error. El error está. Mira, Vanessa. Hoy voy a trabajar con Vanessa. Estas llaves. ¿Qué se me hicieron las llaves? ¿Qué se me hicieron las putas llaves? No, ¿qué las hice? No importa. Aquí tengo. Mira, Vanessa. Tengo las llaves. Entonces, la pregunta es, María Imeida, entonces es una llave, son dos llaves o son tres llaves. ¿Cuántas llaves creen que son? Y la otra pregunta es, ¿en qué modelo y cuántas claves tienen las llaves? Y miren todas las claves que hay. Nos vamos a volver unas maestras en llaves secretas. Las llaves secretas. Entonces, ahí tienen la llave. Nos vamos a volver unas expertas. Entonces, ¿cuántas llaves ustedes creen que se necesitan? Una llave, dos llaves, tres llaves, cuatro llaves. Entonces, a ver, vamos a ir organizando. Porque con esta premisa de, yo merezco porque soy buena. Y entonces el día, Vanessa, que nos queremos ir a bailar, a beber, que queremos comer chorizo, chicharrón, arepa, buñuelo y todas las cosas que nos engordan y todo lo que nos hace daño. Y tomarnos una Coca-Cola y estar en la playa. Y entonces, porque entonces la vida va a ser muy aburrida, Vanessa. Porque entonces voy a querer siempre ser buena. Es que yo soy buena. Ay, como yo soy tan buena, yo ya no quiero que mi marido tome. Como yo soy tan buena, yo ya no quiero que usted coma. Como yo ya soy tan buena, yo no como ese chicharrón. Como yo ya soy buena, yo ya no me como ese chorizo. No, porque yo ahorita no como sino lechuga y manzana. Y no tomo sino batidos y agua. Y soy muy saludable. Y entonces, ¿qué vida tan aburrida? Entonces creo que la premisa está mala. Y hoy estoy en incertidumbre. Hoy estoy con tremenda incertidumbre. Y definitivamente me gustaría que me dijeras que has aprendido hasta hoy. Llegó Lupita. Yo creo que hoy quería primero decirles que la premisa, la llave es el merecimiento. Esa parte yo la tengo muy clara, ¿sí? Exactamente, Vanessa. Entonces el día que te das el gusto. El día que... Mira, estamos en la tierra. Ah, otra cosa. Hay tierra. Hay cielo. Y hay tierra. ¿Se acuerdan del dibujo que les hice la otra vez? ¿Se acuerdan de este dibujo? Esperen un momentico, se los voy a traer acá. No, se los voy a volver a hacer. ¿Se acuerdan? Eh, deben un segundo de este dibujo. Demen un, un segundito. ¿Se acuerdan de este dibujo? En un, este dibujito que yo les había hecho, que ya se los voy a mostrar. Me gustaría que me vayan escribiendo qué han aprendido hasta hoy. Porque el tema de hoy es, yo ya encontré la llave. Y la llave es, yo me merezco porque soy una buena persona. Pero resulta que me estoy yendo para un solo lado. Ay, no, Lupita, como yo ya soy buena persona, entonces yo no me tomo el tequila. ¿Y ustedes creen que yo lo voy a dejar? ¿No quiero dejarlo? Ay, no, es que como yo soy buena persona, voy a dejar a todos los borrachos. Porque ya la gente borracha ya no es mi amigo. Y ya no voy a conversar con todos los groseros de la cuadra. Porque yo ya me volví una persona muy educada. Y como yo soy escritora, yo ya no voy a volver a tomar. Y como yo soy coach, entonces yo tengo que convertirme en una persona modelo a seguir. Porque como yo soy una coach, entonces escritora, no puedo ni comer chicharrón, ni comer nada. Porque como yo no como sino todo lo verde, no como carne, no como chorizo. Yo no como sino lechugas, no escucho sino música para inspirarme. Yo todo lo planeo. Yo todo lo tengo seleccionado. Y todo lo que yo hago es por medio de un plan. Yo soy muy organizada. Ay, muy aburrida. El novio ya no la va a invitar a salir, Vanessa. Y resulta que estamos aquí en la bendita tierra. Tierra mía, tierra hermosa, tierra divina. Tengo un corazón divino. Tengo un corazón hermoso. Ay, mira, estoy jugando más rico con esto. Y además como yo soy toda una profesional. Y como yo ya soy madura y grande. Y como yo ya soy una señora responsable. Entonces yo ya no, como tengo 50 años, yo ya no puedo hablar con las de 20. Y me voy a volver. Ay, muy aburrida. Miren lo que pasó aquí. Voy a. Y te acuerdas que íbamos y volvíamos y volvíamos y volvíamos y volvíamos y volvíamos. Y entonces yo daré la media vuelta. A mí me da una risa cuando cuando hago estos dibujos. Bueno, hasta ahí. Saludos a todos. Nos reportamos más tarde. Listo, perfecto. Cierro hoy con lo siguiente. El merecimiento, entonces. Ayúdame, Señor. Ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, ilumina todo mi ser y todo mi ser. Cierro con esto para empezar a leer. Yo ya tengo la llave y la llave es, la llave para yo salirme de la cárcel de la gordura es el merecimiento. Pero partí de una premisa y es, yo merezco porque soy buena persona. Pero inmediatamente empiezo a calificar que soy una buena persona, inmediatamente ya puse el primer problema. La llave para salirme de la cárcel de la gordura es el merecimiento. Pero yo soy una, 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 una. Pero entonces, si empiezo a decir, no es que yo, las llaves que se me hicieron, que necesito mostrarlo, porque el cerebro entiende con acciones. Y no sé qué dicen las llaves aquí. Veanlas acá. El cerebro funciona en un sistema binario y en un sistema tiene dos cosas. Uno que es pensamiento y el otro que es materia. Entonces, resulta que si es así, serían dos llaves. ¿Sí? Uno para la buena y el otro para la mala. Y yo no soy sino una sola. Entonces, aquí tengo cuál es la, cuál es realmente el secreto. Yo no puedo decir que yo me lo merezco porque yo soy buena persona. Porque inmediatamente estoy diciendo. Entonces, a la buena la saco de la cárcel y abro. Tengo la llave maestra. Y a la final, yo creo que somos varias. Yo creo que me voy a quedar con esta llave maestra. ¿Ustedes qué les parece si empezamos a trabajar con estas llaves maestras y no dejamos una sola llave, sino que tenemos varias llaves? Porque yo quiero sacar a la mala. Ay, yo sí me quiero ir a rumbear. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Hoy es viernes y mi cuerpo sabe que quiere un tequila. ¿Y quién dijo que entonces si yo me tomo el tequila soy mala? Entonces vuelvo y caigo acá. Yo merezco porque soy buena persona. Y entonces usted está tomando tequila. Entonces usted no es buena persona, Marimelta. Y resulta que voy a ir a una fiesta y me van a invitar a comerme una comida deliciosa, que eso sabe más rico. Pero yo como soy buena persona y como soy tan intelectual y como soy así de bien educada y de no sé. O sea, entonces como yo ya no como carne porque yo ya soy de otra estratosfera. Entonces resulta que yo ya no puedo. Como yo no soy sino luz y todo para mí es blanco y luz y me voy a elevar, entonces no puedo. Y resulta que yo soy, ¿se acuerdan lo que habíamos hablado? ¿Nosotros qué somos? Verticales. Porque lo que yo me como va a la tierra porque si no hago popó, porque si no defecco, porque si no hago mi necesidad de orinar y de botar la mierda, también voy a tener problemas verticales, exactamente. Entonces, si yo soy vertical, no me puedo quedar en lo bueno ni me puedo quedar en lo malo. Y eso es lo que quería para hoy antes de entrar a hablar del merecimiento. Porque soy buena persona, entonces saca a la buena. ¿Y dónde deja a la mala? En la cárcel. ¿Saco a la buena de la cárcel y dejo a la mala en la cárcel? ¿O cómo vamos a hacer? Señora, ayúdame, señor. ¿Aló? Hola, soy Heather en la cárcel. ¿Saco a la buena persona de la cárcel y dejo a la mala? Porque yo dije, yo me lo merezco porque yo soy buena persona. Entonces van a ir a la cárcel y van a decir, ¿cuál de las dos, María Imelda, es la buena persona? Y yo digo, yo, yo prometo ante Dios Todopoderoso que no volveré a tomar tequila, ni me volveré a comer un chorizo, ni me volveré a comer un chicharrón, ni volveré a hacer el amor con mi esposo, ni me volveré a maquillar, ni me volveré a emborrachar. Y de ahora en adelante orinaré solamente flores y no volveré a cagar y todo lo que yo cague será con olor a rosa. ¿Ustedes me creen? ¿Vos me crees? Es que yo misma ni me creo. Y yo no quiero ese reto. No quiero ese reto. Me parece horrible ese reto. Por eso es que hacemos el efecto rebote, porque nos cansamos de ser buenas personas. Porque me canso, porque eso es una dieta. Porque el día que termino la dieta, porque el día que termino me canso de ser buena persona, porque yo no soy solamente una buena persona. Yo también soy una mala persona y el día que usted me joda ese día me enojo. Ay, pero es que usted es muy buena persona y no se puede, no le puede dar rabia. ¿Y cómo usted le va a dar rabia si usted es toda una escritora? Ah, coma mierda, que si a mí me emputó y me emputé y punto. Porque es que a mí no me va a monopolizar usted y me va a chantajear a usted a mí, que porque yo soy escritora y que porque yo enseño, entonces yo me volví cuerpo glorioso. No, 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 no. O sea, estoy mal, estoy mal. No, pero es que usted enseña a relajarse y a subirse y el equilibrio. ¿Y qué está haciendo? Yo pienso que me estoy yendo para el otro extremo de ser buena persona. Esto es lo que quería decirles hoy. Voy a leer lo que me escribieron. Y, lógicamente, vamos a seguir trabajando el merecimiento. Pero sí, anoche me acosté con un sentimiento de incertidumbre. Por eso coloqué hoy este título. ¿Dónde está el título? Que coloqué. ¿Dónde está el título? Estoy gorda porque soy mala persona, pero no sé cómo ser buena persona. Tengo una gran incertidumbre. Esta es una gran incertidumbre, María Imelda. Y eso me preocupa porque entonces ayer me quedé pensando y yo dije, no, pero entonces que me voy a volver a la Santa María Imelda. No, Vanessa. Entonces no podemos ir a bailar, Vane. Entonces no podemos salir a tomar, Vane. Entonces no podemos divertirnos, Vane, porque somos muy buenas personas. Y si pecamos, nos aculpo, me aculpo, me aculpo. Y caigo otra vez en la repetición. Y caigo otra vez en el bendito problema que mi cuerpo no sabe qué hacer porque lo estoy dividiendo. Es que yo también, yo soy buena persona y soy mala persona. Soy buena persona tres veces, ¿te acuerdas? Tres días de luz, tres días de oscuridad y un día en el centro. Porque yo soy vertical. Porque yo soy visión. Porque yo soy palabra. Porque yo soy corazón. Pero también necesito mi estómago para que digiera. También necesito el sexo para reproducirme. Y también necesito defecar y permitir que salga la orina y que salga toda la mierda de mi vida para poder tener un equilibrio. Porque o si no, entonces, a si usted coma lechuga, a si usted coma manzana, a si usted coma flores, su caca sale oliendo feo. Entonces, yo no puedo decir que entonces, que es bueno y que es malo. Creo que esto, aquí, es donde anoche no pude dormir bien. Anoche no pude dormir bien. Porque entonces yo les voy a decir a ustedes que los gordos son malas personas y que los flacos son buenas personas. No puedo calificar así. O sea, no puedo maltratarme. Y cuando el día que voy a ir, porque es que hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Hoy es viernes, María Inmeida. Y yo, hoy, voy a ir y voy a pecar. Y entonces, ya mañana voy a ser mala persona y no voy a poder hacer el evento porque como soy mala persona, no tengo derechos a. Me parece que era muy importante que supiéramos esto de aquí. Si yo no tengo claro esto, no continúo porque yo no quiero ser una muy buena persona. Yo quiero ser las dos. Yo quiero ser luz y quiero ser oscuridad. Yo quiero ser buena, quiero ser mala. Yo quiero tener lo femenino, quiero tener lo masculino. Yo quiero integrar. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas llaves necesito? Ya cada uno me va a dar las respuestas y voy a empezar a leer lo que me escribieron y empezar a saludar. Listo. Sabes, 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 sabes. Lupita, saludos a todos, nos reportamos. Bueno, va a empezar a saludar. Marcela Cardona, hola, ¿cómo estás? Mi Marcela, bella y hermosa. Mi prima linda, Maribel Arcos. Hola, Maribel. Yo no quiero ser buena persona todos los días. Yo quiero ser las dos. Jesús Rafael López. Hola, ¿cómo estás, Jesús Rafael López? Los hombres están muy calladitos, pero yo creo que el hombre también quiere aprender. Inés Castillo, hola, ¿cómo estás, Inés? ¿Qué has hecho? Rosa Aguilar, hola, Rosa. John, hola, ¿cómo estás? Barbie Bernard, hola, Barbie Bernard. Barbie Bernard, Dios te bendiga. Exactamente, yo soy uno, pero yo tengo luz y oscuridad. Soy buena, soy mala. Soy femenina, soy masculina. Soy las dos cosas. Débora. Hola, Débora Ruiz. ¿Cómo estás, Diego? Ey, Diego, por fin me dijo hola. Ay, tan lindo mi Diego hermoso. Diego siempre está conmigo. Gracias, Diego. Vanessa dice, sí, yo entiendo, todo, somos todo lo mismo. ¿Cómo es? A ver, sí, yo entiendo, somos todo, al mismo tiempo un conjunto. Listo. Vanessa, vamos bien. Choque esos cinco. Five, five. Delmi Echavarría, hola, ¿cómo estás, Delmi? Movimiento Vive, está viendo Wilson. Son Corea, se está viendo. Daniel Insaurald, ¿in qué? Insaurald. Hola, ¿cómo estás? Vane dice, siempre trabajamos juntas y me encanta. Bravo, Vane. Gracias, Vane, por ayudarme tanto y cuando escribes me ayudas mucho. Adriana López. Hola, ¿cómo está mi Adriana linda? Esa niña tan hermosa que tienes, me parece divina. Cada que la veo, me adorna mi perfil. Bueno, dice Vane Muriel, dice, gracias a ti, este año he sido más de introspección. Perfecto, Vane, pero necesitamos que seas, que lleguemos al equilibrio y que podamos realmente unir lo bueno y lo malo de cada una de nosotras. Y que podamos realmente, creo que es como se trata de aceptar lo bueno y lo malo y de poder trascender. Yo creo que de eso se trata la vida. Mercedes de La Paz, hola, ¿cómo estás? Alberto García, hola, ¿cómo estás? Lupita, hola, mi Lupita bella. Dice, amiguitas, estoy en la consulta médica con mi suegra, al rato veo la repetición. Ay, Lupe, te amo. Vane Muriel dice, estos días me he dado gustitos y los he disfrutado mucho. Anticipo de cumple, todo se vale, claro, claro, porque, Vanessa, entonces, vuelve y cae. Yo merezco porque soy buena persona. Bueno, y el día que te dan los gusticos y el día que estás en cumpleaños y el día que te vas de vacaciones y el día que te diviertes y también, y porque soy mala persona y porque soy mala persona. Y punto. Yo creo que esto lo voy a resumir así. Yo ya tengo la llave para salir de la cárcel de la gordura. La llave es el merecimiento y yo me lo merezco porque soy buena persona y mala persona. Le voy a adicionar lo malo persona porque cuando me doy mis gustitos, porque yo estoy en la tierra. ¿Dónde tengo los pies? En la tierra. Yo no soy solo cielo. Yo soy tierra. Y yo soy vertical. Por lo tanto, el tener los pies en la tierra me obliga a vivir en la tierra. ¿Y cómo se vive en la tierra? Cómo se vive. Eso. ¿Cómo se vive? Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Hay una fiesta, vamos a comer. ¿Cómo se expresa el cariño? Con comida. ¿Cómo me expresó mi papá el cariño? Con comida. ¿Cómo me atendió? Con chocolate, con arepa, con quesito, con mantequilla y con chorizo y con salchicha. Y hoy les cuento la verdad. ¿Quieren saber el chisme? ¿Sí? ¿Quieren saber el chisme? Si me dicen que quieren saber el chisme, se los cuento y si no, no. Saludos a todos. Nos reportamos más tarde. Besos. Ángel, guardamino, Córdoba. Hola, ¿cómo estás? Exactamente, Vane, somos verticales. Soy vertical. Y como yo soy vertical, entonces yo tengo el cielo acá. Cielo acá. Este es mi cielo. Tengo mi cielo acá. Aquí tengo el cielo. No sé escribir. Lo escribo al revés. Mira cómo es el cerebro. Mira cómo es. Mira, el cerebro no es fácil. ¡Guau! Como cuesta escribir al revés. ¿Sí ven cómo es de difícil? ¡Guau! Me gustó este ejercicio porque fíjate cómo le da dificultad al cerebro escribir, aprender al revés. Nosotros vamos a tener que aprender al revés. Y no me había dado cuenta la dificultad que da activar el hemisferio izquierdo con el derecho. Y nosotros nos da dificultad. En estos días había un ejercicio y era hacer el ok con la paz. Y hacer cambiar la paz con el ok. Y luego cambiar el ok con la paz. Y luego cambiar este con la paz. Y luego cambiar. Me enredé. ¿Sí ven? Y no lo alcancé a hacer ni cinco veces. Este es un ejercicio para nosotros poder cambiar los paradigmas. Fíjense lo difícil que fue para mí escribir aquí cielo. Vamos a ir haciendo pasos y vamos a ir empezando a trabajar en hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Y vamos a empezar a hacer verticales. Pero, lógicamente, esto es precisamente lo que estamos aprendiendo. Un aprendizaje. Aquí vamos a aprender de todo. Programación neurolingüística, neurociencia, física cuántica, epigenética. De todo. Gallito. Hola, Gallito. Feliz. ¿Cómo estás? Carlos Mario Ochoa. Hola, Carlos Mario Ochoa Sierra. Natalia. Ay, linda mi Natalia, que siempre le gustan mis videos con mi papá. Dice, Vane dice, sabes, yo estuve un tiempo yendo a una iglesia cristiana. Era chévere, me sentía bien. Pero ya luego me decían que me bautizara y yo no quise porque vi una gran incongruencia. Incongruencia y que a mí siempre, y que a mí siempre, a ver, y que vi una gran incongruencia y que a mí siempre me han gustado bailar, comer, saltar, perdón, estar con mi novio, tomar y a veces, y eso no lo permitían. Exactamente, Vane dice, Vane dice, vamos, choque esos cinco, five, five, bravo, Vane dice, choque esos cinco, Vane dice, esa es mi Vane dice, yo tampoco quiero pertenecer a ninguna iglesia. Porque, ay, todas se vuelven tan dignas, ay, tan, 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 tan santas, tan, tan intelectuales. Y no, y si uno dice que pertenece a una comunidad, entonces ya esa comunidad empieza a decirte qué debes hacer y qué no debes hacer. Si tú haces y vendes un producto, tú tienes que comportarte de igual al producto. Eso es mentira, ¿sabes por qué? Porque mi papá toda la vida tuvo negocio, vendió licor, tuvo barras, tuvo comercio, vendió aguardiente, vendió cerveza, y él nunca se tomó una cerveza. Entonces, ese es otro paradigma, ese es otro paradigma, Vanessa, esa es otra mentira que nosotros nos estamos diciendo. Me encanta, y gracias, te agradezco muchísimo, Vanessa, por ponerme ese comentario, porque es verdad. Entonces, claro, como yo soy mala persona, venga que Cristo la salva y que va a entrar en los caminos del Señor. Y los caminos del Señor, cuando usted me dio, se sale de ahí, empieza otra vez el sistema de manipulación que se llama culpa, tú eres mala persona, ven, entra acá, confiésate. Ya no sigo hablando porque ya me voy para otro lado. Dice, sí, pienso, sí, pienso como tú, tener un equilibrio, integrar todo a nosotras. Perfecto, ese es lo que creo que debe de ser el camino. Y más bien, yo quiero tener tres llaves, una para sacar a la mala, otra para sacar a la buena, y otra para estar en el perfecto equilibrio. Bueno, ¿qué tal? Hola, Oliva, ¿cómo está mi Oliva hermosa? ¿Qué has hecho? Silvia Pedraza, hola, Silvia, gusto saludarte. Oliva, Oliva Alcántara, hola, amiga, ¿cómo está mi Oliva hermosa? Aquí que me estaba escribiendo cielo y no me funcionó. Bueno, cuéntame, no sé, quién más me quiere escribir, quién más me quiere hacer un comentario. Mañana vamos a continuar, vamos a continuar, apenas estamos empezando, apenas estamos empezando. Y quiero que me escribas, ¿qué aprendiste hoy? Recuerda, cuando tú escribes, tus pensamientos que no se ven y los escribes, materializas. Tú creas cuando escribes. Entonces, es muy importante que escribas. ¿Qué aprendiste hoy? Para los que acaban de llegar, quiero darles este resumen para ya cerrar. Vamos a mirar, vamos a mirar. A mí me encanta Vanessa, me escribe unas cosas muy lindas. Bueno, cierro con esto. Ok. ¿Qué era lo que yo? Ok, ¿yo qué aprendí hoy? Cierro. Yo aprendí hoy que la llave para salirme de la cárcel, de la gordura, es el merecimiento. Aprendí que yo merezco porque soy buena persona y mala persona. Simplemente yo merezco. Punto. Porque si digo que soy buena persona, me estoy yendo para un lado de, para un lado de la, digamos, de un solo, por un solo lado. Y si digo que soy mala persona, me voy por el otro lado. Y resulta que yo soy una sola y yo soy vertical. Yo soy vertical. Entonces, yo tengo mente, pero también tengo corazón. Yo tengo, yo soy tangible, pero también soy intangible. Yo tengo luz, pero también soy oscuridad. Yo soy blanca, pero también soy negra. Yo soy buena, pero también soy mala. Yo soy, ¿cuál es que escribí aquí? Yo pienso, pero también soy materia. Yo soy espíritu, pero también soy materia. Yo soy cielo, pero también soy tierra. Entonces, yo soy todo esto. Y yo me lo merezco porque soy todo esto. Y de esa manera, me voy a liberar de la culpa. Porque si digo, es que yo soy muy buena persona cuando hago algo malo, pao, pao, pao. Y vuelvo al camino de la repetición. Y creo, Lupita, que aquí estoy dándote respuesta a la pregunta que me hiciste de ayer. Ok, listo. Yo ya salgo. Yo ya entiendo las razones ocultas por las que soy gorda. Pero ahora, dígame cómo me salgo de la repetición. Lupita, esta respuesta es para ti. Yo soy vertical. Por muchas flores que usted coma, cuando caga, caga y huele maluco. No conozco un olor a, no conozco una caca oliendo a flores. No la conozco. O ustedes conocen a alguien que cuando se pegue, le huelen muy rico los peos. Yo no la conozco. Esas sí son mentiras. Bueno, listo, Vanes. Cierro acá. Mañana vamos a ver lo siguiente. Ya te voy a decir. Listo. Estoy feliz. A mí me pone muy feliz cuando cumplo años. Me da una gran felicidad por ver lo que todo, lo que he logrado y lo que se debe mejorar. Feliz domingo será el consentirme mucho. Exactamente. Exactamente, Vanes. Y todo el mes y todo el año y todos los días. Porque tú eres bella. Porque tú te lo mereces. Porque tú te lo mereces. Esas sí seas buena o mala persona. Simplemente te lo mereces. Punto. Porque estás en esta tierra. Porque estás aquí. Porque estás viva. Ayer me vi un video que decía que nosotros, el mundo de las posibilidades de que estamos aquí es de una entre millones. Entonces, somos un milagro. Y el verdadero milagro está en que simplemente estamos vivas y hoy estamos acá. Y eso es lo que se trata. Bueno, mañana. Entonces, mañana. ¿Qué vamos a ver mañana? A ver, Vanesa. ¿Qué quieres que veamos mañana? ¿De qué quieres que hable mañana con respecto, lógicamente, a este tema? Vamos a ver si Vanesa me da. Y si no, día número mañana va a ser el día número... Número 36 del reto de 45 días con Marimilda. ¿Qué quieres que hablemos mañana, Vanesa? Yo, como estamos trabajando, entonces vamos a trabajar el merecimiento. Merecimiento. Entonces, ¿por qué te mereces ser millonaria, saludable y feliz, Vanesa? ¿Por qué te mereces ser millonaria? Millonaria. Saludable. Y feliz. Merecimiento, valorización y gratitud. Correcto. Entonces, mañana vamos a trabajar lo siguiente. Vamos a trabajar el merecimiento, es la llave. Ya tengo la llave. Ya tengo la llave para salirme de la cárcel. Ya tengo la llave para salirme de la cárcel. Aquí está la llave. Mañana vamos a trabajar, entonces, el merecimiento es la llave para salirme de la cárcel. Y la pregunta que te dejo y que te quiero hacer es, ¿por qué te mereces ser millonaria, saludable y feliz? Mañana vamos a hablar, pregúntate, ¿por qué me merezco ser millonaria, saludable y feliz? Con esa pregunta te dejo hoy... Espera, esperate que me están contestando por acá. Sí, ya. Listo. Cerramos. Cerramos. Mañana nos vamos a hablar de merecimiento. Recuerda que toda esta semana estamos hablando de merecimiento. Recuerda que toda esta semana vamos a hablar, yo me merezco. Y Vanessa me habla de valorización y de gratitud. Entonces, yo me merezco ser saludable y feliz. Vamos a hablar de valorización y gratitud. Vane, te hago una pregunta. ¿Cómo vamos con la historia? ¿Ya terminaste la historia? Necesito... ¿Sabes qué te recomiendo, Vane? Que termine la historia porque el subconsciente comprende cuando terminamos las historias. Si termina la historia, entonces tu mente va a decir, ok, Vanessa ya me dio un final feliz, ya me escribió, ya hizo la historia y que la compartas con nosotras. Si lo quieres hacer en público, entonces me encantaría como Jenny, que compartió una parte de su historia en público y no volvió. Jenny, ¿dónde andas? No te dé miedo, no te vamos a castigar, no te vamos a hacer nada. Tranquila, no se preocupe. Si sienten que les da mucho miedo expresar la historia en público, en vivo, con toda la gente que están viendo, sus amigos. Entonces, para eso yo estoy haciendo lo que está el masterclass privado donde vamos a estar nosotras, un grupo cerrado y nosotros también. No estoy diciendo que los hombres no puedan entrar. Carlos Alberto Ramírez puede entrar al grupo cerrado y vamos entonces a leernos la historia y cuando a mí me toque leer la historia, yo soy la que voy a hablar y Carlos va a poner las dos orejas y Vanessa va a poner las dos orejas y Oliva va a poner las dos orejas y todos vamos a poner las orejas y luego al final vamos a retroalimentar a esa persona con esa historia. Luego, cuando a Vanessa le toque hablar, Vanessa va a hablar, se va a expresar, va a poner su emoción, si le va a llorar, llora y nosotros vamos a ser oídos. En esta clase yo hablo, pero cuando es coaching privado y cuando es masterclass, yo soy oídos. Bueno, entonces mañana nos vemos. Que estén muy bien y ha sido un placer haber compartido con ustedes este día tan maravilloso. Quiero invitarlos a los que vivan aquí en New Jersey, a los que estén aquí en New York, a una cena mañana. No, perdón. Sí, mañana. Es diciembre 16, de 7 y media a 12. Es una cena con baile. Vamos a bailar. Vamos a tener la hora loca. Vamos a comer. Vamos a celebrar que este año nos fue muy bien. Vamos a celebrar que cumplimos todos nuestros retos. Vamos a celebrar que vivimos un año más de vida. Y los que estén interesados en estar conmigo, es una cena de gala. O van vestidos como unos papacitos, como unas mamacitas que me voy a ir a comprar el vestido. Diana, te invito mañana para que nos reunamos a una cena de gala con María Imelda. Nos vamos a ir bien lindas y mañana vamos a ser malas. Mañana quiero ser mala. Mañana quiero bailar, beber, jugar, gritar. Va a ser en un hotel muy bonito. Va a ser en el Excelsior, donde hice el lanzamiento de mi libro. A ver, ¿qué más tenemos? Vamos a tener la hora loca. Vamos a bailar. Vamos a comer. Bueno, bebida. La realidad es que hay que comprarla. Cada uno compra su bebida. Pero, pues, o sea, de igual manera, yo espero tomar. Porque me gusta tomar, me gusta. Mañana saco a pasear la mala. Entonces, tengo las llaves. ¿Vane cuál, Vane? ¿Vane cuál, 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 cuál llave uso mañana para la fiesta? Tengo tres llaves. Tengo tres llaves. Las llaves, las llaves, ya. No era una sola, son tres. Mañana hablamos. Chao. Los espero mañana en mi fiesta. La cena de Gala con María y Melinda. ¡Qué rico! Chao.